Y nosotros seguimos compartiendo esta segunda parte de Singer Bike con Gustavo Paez. Y lo prometido es deuda, ahora sí llegó el momento de relajarnos totalmente, estamos en Garden Park. Contanos Gustavo un poco sobre cómo ha sido el 2014 de la Junta. Bueno, la verdad que ha sido muy positivo, hemos tenido la suerte de presentar el disco que hemos sacado a fines del 2013. Lo hemos presentado en diferentes partes del país, hemos estado en la Trastienda, en Mayo, en Buenos Aires, con entradas agotadas, salas llenas. La verdad que contentísimos con eso. De ahí hemos andado por Córdoba, hemos estado también afuera del país, hemos andado por Chile. Y sobre todo hemos retomado unas peñas que hacíamos acá en Tucumán, que hemos hecho en el 2010, festejando los 10 años que cumplíamos con la Junta. Digamos, después de tantos años de carrera, de tanto escenario pisado, de tanta ciudad recorrida, ¿qué cosas te siguen sorprendiendo? Mira, cada viaje es una sorpresa. Tenemos un equipo grande de gente que le llamamos la familia de la Junta, que se han agregado ya con el tercer disco. Y ahora en este cuarto disco somos 10 los que viajamos y la verdad que cada uno cumple una función. Y bueno, creo que la convivencia es lo fundamental entre todos los changos y creo que hoy estamos muy fortalecidos en la cuestión relación con todos los chicos de la banda. Y este último disco, les ha dado muchas satisfacciones, ¿no? ¿Cómo lo ha recibido la gente? La verdad que sí, mira, este último disco se ha ido gestando también en los viajes después del disco anterior. En eso de la gira lo hemos conocido a Marcelo Pregacino, que es el productor que trabaja con Abel. Y hemos tirado la idea de hacer un disco. En eso se mezcla también Nicolás Guerriere. Y Nicolás Guerriere es pionero de la música electrónica de Argentina. Bueno, se suma a esta propuesta y deciden que lo grabemos acá en el medio de los cerros, en Anpimpa. Y hemos pasado 12 días que creo que eso ha quedado plasmado y ha quedado la energía que hemos vivido en esos 12 días, en esa casa. Se escucha en el disco. Ahora estábamos pensando que el próximo lo tengo que grabar en una casa, pero ya en vez de cerro estábamos buscando otro tipo de... ¿La que les prestamos? ¿En la bicicleta? ¿En la bicicleta puede ser? ¿En la bicicleta? ¿Qué decís? Va a ser un disco movido, ponele. ¿En este 2015 los proyectos son? Y bueno, estamos en los festivales del verano, de aquí para allá, gracias a Dios. Hacer la Peña de la Junta nuevamente, hacer más ediciones durante el año y llevar también la Peña de la Junta al interior de la provincia. Y en lo posible donde se pueda, afuera de la provincia también. Me encanta, me encanta que vivamos este verano con cultura, con música, al aire libre y la pasamos tan bien. Gustavo, un placer tenerte con nosotros, y aguante la Junta. Placer es mío, gracias Mariana, gracias a todos los chicos por la buena onda y por hacerme hacer un poco de gimnasio. Y ahora sí podés comer. ¡Ah! Yo no sé por qué te espero, si eres feliz a su lado, no será que yo prefiero ser tu eterno en amor.